muy buenas chavales amantes de bienvenidos un jueves más aquí al canal hoy traigo para enseñaros una funda que se ha hecho para un cuchillo artesano una funda tipo con enganche de tipo tajali así colgante tipo bushcraft y con un post así que nada por cierto soy edu sastre el kide y si queréis verlo queda aquí un ratillo conmigo no despegue de la pantalla bueno chavales por aquí tenéis lo que es la funda para este cuchillo artesano hecho por alberto castro un cuchillo y nada vamos a pasar a enseñar un poco lo que es la funda bueno la funda como veis en color coyote compaginado con con otro toque de color verde o de lo que es el punch de la de la casa s es el que lleva el que hace la casa s para sus cuchillos y y se lo hemos acoplado aquí a la funda aquí lleva pues el desagüe para el agua como vengo acostumbrado aquí la artilera para para empujar el cuchillo y poder sacarlo con una mano bien sin hacer ruido y sin esfuerzo y aquí como podéis ver pues un enganche tipo tajali a lo bushcraft movible para que te dé un mejor manejo para que no te moleste tanto al llevarlo en en la cintura y ya veis un poco de de cuero el tajali hecho de cuero con unos broches aquí para poder meterlo y sacarlo del cinturón o lo que queramos con su argolla y con sus tornillos aquí para poder sacarlo si lo deseamos aquí lleva también el porta fire steel que se la ha hecho para llevar este cacho de cerroferio y aquí tenemos esto le falta hacer el mango que se lo hará el cliente y aquí tenemos lo que es lo que es la funda perdón movimientos del el directo aquí tenéis el encaje brutal hecho a medida y como os decía pues la artilera aquí para poder sacarlo bien para poder empujar sin tener que tirar y que no te haga el rebote pincho el efecto rebote pincho tirad de aquí y ya sale y nada pues aquí tenéis lo que es la funda con su punch para el cuchillo bueno chavales espero que os haya gustado la funda que os haya gustado el vídeo y nada pues la funda como veis es una pasada queda muy guapa todo el conjunto y nada pues como siempre me despido y aquí os dejo el enlace para suscribiros si aún lo habéis hecho aquí el enlace de la página web cualquier consulta cualquier pedido y aquí abajo más vídeos para que sigáis el canal un saludo y nos vemos el juego que viene portado bien